Muy buenas chicos, bienvenidos a Efrodal. No sé si sois conscientes, pero cuando he mirado el calendario yo me he quedado flipando. Faltan dos semanas y media para que todo comience, y esta vez sí que sí, la Fórmula 1 vuelve y el Gran Premio de Austria está a nada, a nada de comenzar. Está ya aquí a la vuelta de la esquina, la cuenta atrás, por fin parece que va llegando a su fin. Vamos a hablar en este vídeo de varios temas relacionados con unidades de potencia, de motores. Vamos a comenzar con la escudería Ferrari. En estas últimas semanas, por medio de Mattia Binotto, conocimos que Ferrari no iba a llevar nada al Gran Premio de Austria, que iba a llevar el mismo Monoplaza que el del Gran Premio de Australia, que el de los test de pretemporada, un Monoplaza que tenía diversos problemas y que ellos esperaban una primera parte, un inicio de Mundial bastante complicado justamente por ello y que iban a intentar subsanar con una serie de soluciones de mejoras durante el transcurso de la misma. Y parece que la prensa italiana les ha pillado con el carrito de los helados y va ganando enteros la posibilidad cada vez más de que Ferrari esté actuando y esté actuando muy bien, porque ya hemos hablado en un par de ocasiones de una mejora que Ferrari estaba intentando llevar al Gran Premio de Austria, a esa primera carrera de la temporada, filtraciones de esa prensa italiana, que filtra todo, de la escudería. Y hoy lo confirman, hoy confirma la prensa italiana que Ferrari va a llevar a la primera carrera un nuevo motor con 20 caballos extras, va a tener 20 caballos más de potencia ese motor y aparte también con un problema en la transmisión que descubrieron los test de pretemporada también solucionados desde su vuelta, de esas vacaciones forzosas que han tenido todas las escuderías, todas sus fábricas. Ferrari ha estado trabajando muy duramente y ha podido alcanzar con éxito esa mejora. La va a llevar ese primer motor, va a ser desechado y comenzarán con una mejora directamente. Estas dos cosas, ese problema solucionado que encontraron los test de pretemporada y ese nuevo motor, daría, y nos habla concretamente la prensa italiana, en torno a tres décimas por vuelta. Así que no es una mejora nada despreciable y estamos hablando simplemente de esta parte. No estamos hablando de la parte aerodinámica, parte de chasis, que seguramente Ferrari, a pesar de que Matia Binotto nos intente vender, que no, que va a ser el coche exactamente igual que el del Gran Premio de Australia, va a llevar ahí. Y sí que Ferrari tendrá mejoras en Austria. Veremos si son suficientes para plantar cara a Mercedes y Red Bull. Estaremos muy pendientes y también se filtran cosas de la parte aerodinámica porque de motor parece que ya lo podemos dar por hecho. Bueno, un motor, precisamente, dejando a un lado el tema de legalidades, ilegalidades, investigaciones y tal. Ferrari ha ido muy sobrada, fue muy sobrada la temporada pasada. Y si este año logran combinar un chasis medianamente decente con un motor que parece que sigue siendo, ojo, que sigue siendo el mejor de la parrilla porque hilamos, hilamos con Toto Golf. Habla de las, bueno, de las diferencias que hay entre las unidades de potencia de la parrilla y no se fía un pelo de Ferrari y de lo que mostraron los test de pretemporada. Hace una especie de ranking de motores, sitúa a Ferrari al frente y los demás están muy igualados. El motor Ferrari fue muy sólido la temporada pasada y, además, creo que no pudimos ver su verdadero potencial durante las pruebas de invierno. Por nuestra parte, tenemos que cerrar la brecha con Ferrari y asegurarnos de tener una unidad de potencia confiable y sólida. Honda y Renault tampoco deberían ser olvidados porque el nivel parece bastante uniforme. Esto es lo que dice Toto. Y si la prensa italiana me les pilla con el carrito a Ferrari y parece que Toto Golf también, en el buen sentido, además, porque esto sería positivo para los intereses de los de Maranelo. Y es que sí que habrían estado jugando mucho en eso de pretemporada y no habríamos visto ni mucho menos la mejor versión de su motor. Habían ido con un motor muy, muy reducido de potencia. Pero ellos piensan, con los datos que tienen encima de la mesa, que el motor Ferrari sigue siendo actualmente el mejor motor de la parrilla y que tienen que darles caza, que tienen que reducir esa brecha, que tienen que reducir esa diferencia. Y más aún, sabiendo que Ferrari va a llevar a esa primera carrera una más, una mejora más. 20 caballos extra, que son bastantes. Así que Mercedes quiere ponerse las pilas, además teniendo en cuenta que Renault y Honda también vienen pegando muy fuerte. El año pasado ya veíamos, sobre todo a finales de temporada, en Renault lo vimos casi todo el año, que tenían un motor muy potente, en algunos casos más fiable, menos fiable, pero Renault y Honda hicieron un trabajazo de la leche y el año pasado vimos las unidades de potencia más igualadas de toda la historia de esta era híbrida. Y ojalá que continúe así, porque no queremos ver más esas diferencias, que eran una locura, en 2014 o 2015, entre la propia Ferrari y Mercedes, o entre Mercedes y Honda, da que eso era una locura, entre Mercedes y la propia Renault, que hacía que era imposible el ver batallas. Están haciendo un grandísimo trabajo, así que esperemos que la cosa continúe así. Él cree que están muy igualados, Mercedes, Honda y Renault. Y respecto a lo que vimos el año pasado, pues teniendo en cuenta que Mercedes igualmente tiene un motor más completo, porque es muy fiable, aparte de tener esa potencia, sí que es verdad que Mercedes, no sabemos también si por su coche, también le pasaba a Racing Point, por ese drag que tenía, por esa resistencia, tenía menos velocidad punta, se quejaba mucho de potencia, sin embargo vimos como Renault y Honda tenían buenas velocidades punta, tenían motores potentes, y vamos a ver si este año, cuando comience la temporada, las cosas continúan tal que así. Y Mercedes ha estado empleando gran parte de todo este tiempo, desde final de temporada a esos test, en la unidad de potencia. Era una de las cosas que más remarcaron en su presentación, y una de las cosas de las que más se quejaron de un monoplaza, que era prácticamente perfecto, como el del año pasado. Oímos grandes premios como el de Japón, como el de Italia, como el de Brasil, donde un Mercedes, llámase Bottas, llámase Hamilton, se ponía detrás de un Ferrari, y es que era imposible el poder pasarlo. Le pasó a Hamilton con Vettel en Japón, le pasó a Bottas con Leclerc en Brasil, le pasó también a Hamilton con Leclerc en Italia, increíble ver como un Mercedes con DRS no podía pasar a un Ferrari sin DRS. Es que era una cosa de locos, y si nos lo dicen esto en 2014, pues sería bastante complicado de creer con las diferencias que habían en ese entonces. Y ese trabajo fue en gran parte gracias a un hombre, a Andy Cowell, que hoy ha dicho adiós a la escudería de Fórmula 1. Bueno, ha dicho adiós, irá a finales de esta temporada, pero se acaba una era, se acaba un ciclo dentro de la escudería Mercedes, al que Toto Wolf agradece inmensamente porque ha sido uno de los artífices de esta superioridad de Mercedes en esta era híbrida. El liderazgo de Andy en el equipo de motores de Mercedes ha sido clave para todos nuestros éxitos en el campeonato de Fórmula 1 en estas temporadas recientes. Ha contribuido enormemente a nuestra historia dentro de las carreras y he disfrutado mucho nuestra relación desde el año 2014. Uno de los principales artífices del motor, precisamente del motor, que era la joya de la corona del Mercedes de 2014 y a partir de ahí ha sido Andy Cowell. Y esto, bueno, no sabemos cómo va a afectar la escudería Mercedes, pero estamos viendo mucho esto en Mercedes y es una práctica que están llevando en estos últimos años. Están dando paso a jóvenes talentos, están dando pasos al lado los que han contribuido a esta era exitosa de Mercedes en Fórmula 1, más exitosa imposible, y están dejando paso a esos jóvenes, a esos talentos, para que continúen esa senda ganadora con las directrices de trabajo que han dejado ellos. Ya lo vimos con Aldo Costa, lo hemos visto ahora con Andy Cowell y el futuro igualmente sigue siendo igual de brillante por parte de Mercedes, a pesar de que una mente brillante y tan importante en este éxito reciente de Mercedes dé un paso al lado. Dejadme en los comentarios qué opináis, ya queda poquito para el Gran Premio de Austria y se va a destapar la mentira de Ferrari. ¿De verdad ha estado jugando con todo el mundo? ¿Mercedes no se fían absolutamente nada? ¿Queda un poco para que descubramos la verdad? Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos. A vos de like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.